Vamos a conversar con Silvina Virs, ex directora de Cultura y Educación de la provincia, también estuvo a cargo del Plan Conectar del Gobierno Nacional en la era de Cristina Fernández de Kirchner, actualmente es la Secretaria de Educación del municipio de La Matanza. Silvina Virs, en el Día del Maestro, ante todo, feliz día, y el saludo desde Cadena BA y Radio Plus para vos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un placer, Carlos, gracias por el llamado, y también quiero hacerles llegar a todos los maestros y a maestras un gran cariño de parte mía y del municipio en este día tan especial, ¿no? Y la verdad que fue un día muy lindo, a nivel personal he recibido muchísimas felicitaciones, y bueno, yo soy una convencida de que son los maestros y en general los docentes, ¿no? Los que construyen una vida mejor para nuestros chicos llenas de oportunidades en el país, ¿no? Y creo que en ese sentido merecen todo nuestro acompañamiento y todo nuestro cariño, y una gran, digamos, merecen que revaloricemos su tarea día a día. ¿Y cómo estás viendo, digo, así la tarea docente y la política educativa a nivel nacional y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires? Mira, a ver, digamos, por ahora no se ve mucho, o sea, no sé si, supongo que eso no es muy bueno, pero lo que pasa, lo que sucede es que no se ven avances, no se ven mejoras, ¿no? En términos educativos y preocupa mucho el operativo Aprender 2016, que pretende a los estudiantes con pruebas de opción múltiple, ¿no? Que son pruebas que en general son lo que se llama pruebas de respuesta cerrada, por ejemplo, te preguntan, no sé, ¿cómo se llamaba la mamá de San Martín? Entonces después te ponen opciones, María Teresa, Josefa, etc., y uno tiene que indicar o marcar con un lápiz en la opción correcta. El problema es que este tipo de prueba no mide contenidos complejos ni habilidades complejas, que es lo que hoy estamos pidiendo, lo que se pide en todo el mundo, ¿no? Desde la publicación de Delors, del libro La educación encierro a un tesoro de la Unesco, donde, bueno, deja claro que el fin de la enseñanza enciclopédica, que no la información y los datos, los puede encontrar en Internet, y que lo que hay que hacer es enseñar a pensar matemáticamente, a pensar científicamente, a leer y comprender y producir textos complejos, y estas pruebas tienen, primero, dificultad para su elaboración, pero además son pruebas que no miden estos conocimientos, porque si a un chico, por ejemplo, se le pide, bueno, que resuelva un problema de matemática, y el chico hace todas las operaciones y los pasos bien para resolver el problema, que se equivocó en la última multiplicación, en una producción múltiple le va a ir mal. Por otro lado, estas pruebas no fueron consensuadas con los docentes, cosa que también es un problema, porque se dice que estas pruebas son para diseñar políticas de mejora, y la verdad es que uno dice, bueno, para diseñar políticas de mejora hay un montón de resultados con los que cuenta el gobierno, por ejemplo, en diciembre van a estar los resultados de las pruebas PISA que se tomaron en el 2015, también cuenta con los datos de las pruebas de UNESCO, las terces, también cuenta con los resultados de los operativos nacionales de evaluación de calidad, si quiere complementar, digamos, la información. Entonces, en realidad, pareciera que estas pruebas se van a tomar más, para decir que todo es un desastre y poner una línea demasiado diferente que para diseñar políticas de mejora, ¿no? Porque la mejora sin consenso no existió nunca, ni va a existir. Así que un poco esto es lo que veo, ¿no? Más el pedido de los docentes de apertura de paritarias, que, bueno, que es una necesidad real frente a lo que fue la inflación hasta ahora, en estos últimos meses, ¿no? En tu gestión en Matanza, ¿qué podés resaltar, qué podés contarnos de algo que estás haciendo, digo, que sobresalga, o que sea distinto, innovador? Hacemos permanentemente, tomamos muchas medidas en materia de política educativa, de la mano de la Intendenta, que junto con Fernando Espinosa, son dos, digamos, políticos muy preocupados por el tema educativo. En concreto, nosotros, por ejemplo, decidimos, a principios de año, entregar a cada chico de Matanza, de primero a sexto grado, su libro de prácticas del lenguaje, de matemática, de ciencias naturales, de ciencias sociales y de inglés. O sea, cada chico, para el 28 de abril, tenía sus libros. ¿Esto qué significa? Significa que los chicos pueden, por un lado, estudiar mejor, porque el maestro no tiene que copiar el problema en el pizarrón, el chico no tiene que escribirlo después en el cuaderno, y después, recién, como tercer paso, el docente se pone a explicar el tema del que trata el problema. Le queda muy poco tiempo, porque después de copiar en el pizarrón y después de copiar en el cuaderno, los minutos restantes para dedicarse a entender el problema específico son pocos. Entonces, contienen libros de ejercicio para matemática, son libros que fueron elegidos, que, digamos, dentro de las editoriales que circulan en el mercado, dentro de las más conocidas, los inspectores de primaria, los puntos especialistas, fueron quienes eligieron los libros que hoy tienen los chicos. Entonces, esta es una política muy activa, y esto teniendo en cuenta que la educación depende de la provincia y no del municipio. Otra política muy activa tiene que ver con, bueno, complementar todo aquello que no hizo la provincia. Por ejemplo, nosotros entregamos 3.000 bancos y 6.000 sillas para que los estudiantes pudieran estar, tener un buen lugar donde sentarse, porque vos sabés que siempre hay desgaste de las aulas, digamos, por más que haya habido mucha inversión. Bueno, los chicos, digamos, estas herramientas se usan todo el tiempo, todos los días y se van gastando. Entonces, bueno, el municipio compró, estamos pintando 170 escuelas, tenemos un subsidio dado al consejo escolar por el cual se están haciendo más de 37 obras. En fin, un montón de cuestiones, pero que, bueno, estamos preocupados, porque también a esto le tuvimos que sumar la necesidad de reforzar la comida en comedores y el presupuesto del municipio, como otras cosas. Es un presupuesto muy limitado, ¿no? O sea, bastante más bajo el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires para 2 millones de habitantes, ¿no? Entonces, la verdad que sí, preocupa un poco, preocupa mucho la situación que estamos viviendo, ¿no? No, no un poco, porque no se ve un accionar profundo, ¿no? Por parte de las autoridades en materia educativa. Che, ahí me decías de los comedores, digo, y te pregunto, digo, ¿cómo, digo, según el momento económico es, este, cómo van los pibes a los comedores? Digo, ¿cómo está en este momento la situación de la cantidad de pibes que van a los comedores? Hay mucha más, en general hay mucha más población, mucha más gente, muchas más personas que están pidiendo asistencia diaria de comida. Entre ellos, los chicos, hay escuelas en donde claramente con 300 cupos comen 500 chicos, porque los docentes no dejan sin comida a nadie, pero la situación es preocupante, digamos, ¿no? Y no mejoró, y Matanza lo que hizo fue armar una mesa de diálogo social en donde está la iglesia, de hecho, las mesas, digamos, las reuniones se hacen una vez cada 15 días en el Obispado de San Justo, participa el Obisco, participan los partidos políticos, participan los gremios, participa el municipio, de modo tal de garantizar que los alimentos lleguen a quienes lo están necesitando en este momento. Pero la verdad es que nos gustaría no necesitar ampliar así, digamos, el otorgamiento, ¿no? De comida, comederos, merenderos, escuelas, digamos, el refuerzo de comida, sino que es una distribución justa del ingreso y trabajo para todos, de modo tal que todos puedan acceder a comer en sus casas o en la escuela, pero ya porque el horario es extendido, ¿no? Y no porque por necesidad o por hambre. Para cerrar, digo, esto, digo, pensando en lo que sería quizás el ideal de educación tuyo, digo, una, bueno, una reflexión en este día. Ya, para mí la clave, lo que yo desearía es que se profundice en garantizar igualdad de oportunidades. Nosotros somos un país que dio mucho tiempo, oportunidades a gente pobre, entre otros mi familia, por ejemplo, mi abuelo era obrero y nosotros somos clase media, gracias a que una maestra le dijo a mi papá que estudie en la secundaria y lo preparó para estudiar en la secundaria gratis. Y lo ayudó a que vaya a la nocturna porque tenía que trabajar. Y lo que nosotros queremos es un país en donde haya igualdad de oportunidades para todos, en donde se vea que el mérito, que el esfuerzo se valoran más que la plata, la beces o la juventud. Quiero un país que ofrezca a los docentes el reconocimiento que se merecen y no que los denoste, digamos, en algunos casos y a través de distintos medios permanentemente, ¿no? Queremos que el maestro y el docente en general sean revalorizados hoy y que obviamente, si hay alguna minoría que no está cumpliendo sus funciones, que no sea removida, pero que no tengamos un país donde paguen justos por pecadores, ¿no? Donde los maestros que se fuerzan y se sacrifican y enseñan todo el día a sus chicos, tengan que sufrir, digamos, el, ah, sos maestro y una mala cara, ¿no? Pero no, porque por lo que pasa en la escuela, por suerte, digamos, en la mayoría de los casos, los maestros se fuerzan y la mayoría de los padres revaloran esto. Pero sería muy importante que esto se valorara también cuando el maestro está fuera de la escuela, ¿no? Que se vuelva a prestigiar la profesión docente y, por lo tanto, que volvamos a tener muchos más estudiantes. Los sigamos teniendo, porque estos últimos años había crecido la matrícula de estudiantes en profesorados, ¿no? Y queremos que siga creciendo, ¿no? Los institutos de formación docente. Así que quiero un país con una justa distribución del ingreso y que es un país donde todos los chicos, donde se puedan ver cumplidos los derechos de todos los chicos, ¿no? El derecho a la vivienda, a la alimentación, al juego, a la educación, a la salud y tantos otros. Cumpla, ojalá. Silvina, muchísimas gracias por la nota.